No hay duda, el ejercicio mejora la salud y bienestar en general, mejora la salud del corazón y los pulmones, levanta el ánimo y aumenta la resistencia. Esto que os acabo de decir son verdades innegables en las que seguro que todos estamos de acuerdo, pero ahora los investigadores afirman que están descubriendo que la actividad física puede reducir el riesgo de dos enfermedades muy importantes como son el cáncer y la enfermedad de alzheimer. Por eso regálame un like y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo el ejercicio puede reducir el riesgo de padecer cáncer y enfermedad de alzheimer y te diré cuánto ejercicio a la semana es necesario para conseguirlo. Hola soy Sento, ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Vamos allá. La necesidad de los seres humanos de mantenernos siempre en movimiento, que es una necesidad evolutiva, se enfrenta a dos fenómenos humanos elementales. Por un lado el principio de economía, que no es más que el deseo de reducir al mínimo cualquier esfuerzo físico y mental. Y por otro lado el principio de adaptación, que nos ha llevado a depender naturalmente del movimiento. El principio de economía nos ha llevado a un gran desarrollo tecnológico que ha alcanzado un punto tan alto que ha reducido el esfuerzo físico y mental necesarios para la supervivencia a niveles mínimos sin tener en cuenta la dependencia que tenemos como seres humanos de llevar a cabo estas actividades físicas. En el pasado, y no hace falta remontarse a 5000 años atrás, tan solo 150 o 200 años, nuestros tatarabuelos no tenían necesidad de hacer ejercicio de manera intencionada, vamos, no tenían que ir al gimnasio, ya que la supervivencia les obligaba a estar siempre en movimiento. Pero llegó el siglo XX, en el que la revolución tecnológica provoca una reducción muy importante de nuestro gasto energético diario, lo que hizo que aumentara el número de enfermedades crónicas provocadas por esa reducción del movimiento, lo que ha creado la necesidad de impulsar el ejercicio consciente como necesidad para la supervivencia y la salud. Ejercicio físico y riesgo de cáncer Un estudio reciente ha puesto de manifiesto que alrededor del 3% de los casos diagnosticados de cáncer podrían evitarse con tan solo 45 minutos de actividad física de intensidad moderada al día. Algo tan simple como levantarse y moverse podría ayudar a decenas de miles de personas a evitar desarrollar cáncer en los próximos años. Podemos considerar como actividad física cualquier movimiento que utilice los músculos esqueléticos y que requiera utilizar más energía que cuando estamos descansando. Podemos considerar actividad física cosas como correr, caminar, bailar, montar en bicicleta, nadar, participar en deportes de grupo o incluso hacer las tareas del hogar. Algunos de los mecanismos que explican por qué la actividad física ayuda a reducir el cáncer son los cambios fisiológicos positivos en el cuerpo como pueden ser la pérdida de peso, el fortalecimiento del corazón, favorecer la dilatación de las arterias, mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo y reducir el LDL colesterol al tiempo que aumenta el HDL colesterol. No me gusta llamarlo así pero para que lo entendáis baja el colesterol malo y sube el colesterol bueno. Una cosa que hay que entender de esto es que la relación entre el ejercicio y un menor riesgo de padecer cáncer se ha obtenido en estudios observacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues entre otras cosas los participantes en estos estudios generalmente informan sobre su actividad física y los investigadores realizan un seguimiento durante años de esas personas y se ve el porcentaje que desarrolla cáncer y el porcentaje que no. Vamos estadística pura y dura. Un estudio llevado a cabo en 2018 publicado en Cancer Treatment and Research Communications observó que la inactividad física era un factor de riesgo para el cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo y la obesidad. Por su parte un estudio llevado a cabo en 2019 publicado en Medicine and Science in Sports and Exercise informó que las personas que tenían niveles más altos de actividad física tenían un riesgo de entre 10 al 20% menor de padecer cáncer de vejiga, mama, colon, endometrio, esófago, riñón y estómago. Según el Dr. Stefan Balan, director del Servicio de Oncología del Jersey City Medical Center, es importante iniciar o continuar programas de ejercicio una vez finalizado el tratamiento contra el cáncer ya que se ha demostrado que el aumento de la actividad física reduce el riesgo de que el cáncer regrese. Ojo, y esto va para todos los miembros de la comunidad que hacemos deporte, y es que la actividad física se asocia con un mayor riesgo de melanoma, así que cuidado, pues posiblemente los que somos más activos nos exponemos más al sol, por lo que si la exposición es prolongada tendremos que utilizar bloqueadores solares, por favor. Si el tema te parece interesante y crees que le puede interesar a alguien de tu familia o amigos, pues regálame un like, deja un comentario y comparte el vídeo en redes sociales, telegram o por whatsapp. Ejercicio y enfermedad de Alzheimer Los científicos llevan muchos años analizando cómo afecta el ejercicio a la función cognitiva, pero realmente este planteamiento es mucho más aceptado a nivel general desde hace unos 15 o 20 años. Según la neuróloga Satoshi Vilakota de la Universidad de Nueva York, los estudios han demostrado que la actividad física es importante para que las células y los tejidos resistan el estrés oxidativo. Además, añade que el ejercicio también conduce a una mayor oxigenación y flujo sanguíneo, lo que resulta en una mejor memoria, neurogénesis y plasticidad cerebral. El ejercicio es beneficioso en la prevención y progresión de las demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer. El entrenamiento físico actúa sobre la neuroplasticidad y la cognición de manera global. Mientras que la realización de tareas o entrenamiento motor es específico de cada tarea y modifica el sistema cognitivo. En el entrenamiento físico es la intensidad lo que mejora la neuroplasticidad y en consecuencia mejora la cognición. Mientras que en el entrenamiento motor es la complejidad de la tarea lo que afecta a la relación entre ejercicio y cognición. Lo mejor por tanto es hacer ejercicios de doble tarea que incluyan demandas cognitivas al mismo tiempo que un aumento de la actividad física o motora ya que se ha demostrado que es más eficaz para preservar el funcionamiento cognitivo que una sola tarea. Las artes marciales serían un buen ejemplo de esto que os acabo de explicar ya que tienes que pensar y concentrarte al mismo tiempo que mueves tu cuerpo. En el estudio más reciente se investigó el papel que desempeña la inflamación en la función cognitiva y se descubrió que cuando la microglía que son las células inmunitarias del cerebro se sobreactivaban aumentaban la inflamación y las neuronas se dañaban pero el ejercicio reducía ese exceso de activación. ¿Cuánto ejercicio necesitas? Se aconsejan un mínimo de 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a la semana o se genera 75 minutos de actividad aeróbica de intensidad por semana. Cualquier cantidad de ejercicio por encima de estas cifras proporcionará beneficios adicionales para la salud. Se sabe que la actividad física mejora la salud en general, así como la salud mental. Los investigadores afirman que el ejercicio puede reducir el riesgo de cáncer y de enfermedad de Alzheimer. El ejercicio fortalece los músculos y aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, por lo que se recomienda que los adultos realicen 150 minutos de ejercicio moderado por semana o 75 minutos de ejercicio intenso. Si el ejercicio pudiera ser embotellado y vendido en forma de píldora sería el medicamento más recetado en el mundo por sus numerosos beneficios para la salud física y mental. Si después de todo lo que os he dicho en este vídeo no os dais cuenta de la importancia de hacer ejercicio todos los días aunque solo sea salir a caminar todas las mañanas creo que estoy perdiendo el tiempo porque es de donde venimos evolutivamente de no parar de caminar o de correr o de cazar y de repente en un siglo todo se va al traste llega el coche llega la televisión llegan las telenovelas y preferimos sentarnos a salir a la calle. Nuestros abuelos simplemente ya caminaban mucho más que nosotros. Debemos tenerlo en cuenta y no dejarnos vencer por la pereza. Espero haberos convencido y que comenceis a caminar y que eso os ayude a salir de muchas enfermedades y muchas cosas en las que estamos metidos sin querer. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Haces ejercicio todos los días aunque sea caminar? ¿Después de ver este vídeo vas a empezar a hacer ejercicio regularmente? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase viva la neuroplasticidad eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el herpes labial que si no lo habéis visto porque youtube se ha despistado y no os lo ha enseñado pues puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… Cintia Robles que nos comenta que el herpes le dejó marcas blancas en el labio. Eso ocurre a veces. Visita al dermatólogo para intentar corregirlo. Un saludo. Y Francisca R que nos comenta que con la crema no iba muy bien y que ahora ha empezado con el parche. A mí el parche me parece todo un invento porque además de curar lo disimula mucho. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, me ayudáis a seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por eso te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último pediros por favor que me regaléis un like y comentéis pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Además aquí vas a poder suscribirte al canal y si activas la campanita podrás disfrutar de todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor antioxidante natural. Yo espero que alguien me haga caso.